Es una presentación de Recargas Hashtag, me quedo en casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos, Antel. Los shopping de todo el país, a excepción de los ubicados en Ribera, abrirán sus puertas el martes al mediodía. Hoy, las autoridades del Ministerio de Trabajo y de Salud Pública firmaron el protocolo de reapertura acordado con los titulares de los centros comerciales. El mismo fue consensuado con Fuesis y prevé medidas para un retorno seguro de clientes, empleados y proveedores. El Sistema Nacional de Emergencias informó que hay cuatro nuevos casos de COVID-19 en el país. Desde el 13 de marzo, se han registrado 832 casos positivos confirmados en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 100 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, cuatro de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Los sindicatos nucleados en el PIT-CNT realizaron un paro general parcial con una movilización en el entorno del Palacio Legislativo. La medida se dio en rechazo de la Ley de Urgente Consideración, impulsada por el Gobierno. Bajo la consigna La Emergencia y la Gente, la central sindical rechazó además los envíos al seguro de paro en la salud en medio de una pandemia. En las últimas horas, otras tres personas, dos hombres y una mujer, fueron formalizadas en el marco de la Operación Océano. Ese fue el resultado de la cuarta etapa de esta operación que lleva adelante la fiscal Darvinia Viera y detectives del crimen organizado. En este nuevo capítulo, por primera vez, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de los imputados, dado que podría poner en riesgo parte de la investigación. Un diputado del Partido Colorado ofreció a productores argentinos un servicio para que puedan ingresar a Uruguay a pesar de los cierres de frontera. Fuentes de la Cancillería dijeron que no se trabaja en ningún plan con esa finalidad. Esta tarde, y tras recibir una llamada del canciller Ernesto Talvi, el legislador, que pertenece a su sector, hizo público un pedido de disculpas a través de su cuenta de Twitter. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Además de estos títulos, hay novedades a propósito de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Vamos a estar comentándolo más adelante este tema. Ahora iniciamos lo que es el desarrollo de toda la información repasando los datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencia y que tienen que ver con el coronavirus aquí en nuestro país. Según el SINAE, hay cuatro nuevos casos que se han registrado en las últimas horas. Se realizaron 735 análisis y los casos positivos confirmados desde el comienzo de la emergencia sanitaria hasta este momento son 832, inclusive ustedes lo ven allí en pantalla. 709 son los casos que ya se recuperaron, por eso hay la confusión. Del total de personas que se infectaron, hay 23 que lamentablemente perdieron la vida, pero actualmente 100 personas están cruzando la enfermedad y cuatro de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Del total de casos, 109 corresponden a personal de la salud, 99 de ellos ya se recuperaron, 9 están cruzando la enfermedad y uno lamentablemente falleció. Los departamentos con casos confirmados hasta este momento son Artigas, Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, Salto y el departamento de San José. Estos son los datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencias que señala que hay cuatro casos nuevos, 832 personas confirmadas de COVID-19 en el país. Cuando decimos 832, son personas que tienen o han tenido la enfermedad. Están cruzando, como veíamos, un centenar de esas. Vamos a otras informaciones. En esta jornada se presentó, se dio a conocer y se firmó un acuerdo, un protocolo para posibilitar lo que es la apertura de los shopping a nivel de todo el país. Esto a excepción del departamento de Rivera. Participaron los empresarios, los trabajadores, el gobierno, lo que es el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y también allí estuvo presente el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien dijo que este protocolo cuenta con el aval del grupo de expertos que asesora al gobierno en materia de salud. Tenemos un protocolo estricto con garantías sanitarias y garantías de salud. ¿Para quién? Para todos los, en este caso, a todas las partes. En primer lugar, los primeros interesados es el gobierno nacional, porque por encima de cualquier actividad económica va a estar el tema de la protección de la salud y la garantía para la ciudadanía de un uso responsable de cada una de las actividades, de un manejo responsable de cada una de las situaciones. De los empresarios que con lógica sienten que tienen que ser muy estrictos porque si no, no le dan garantía a los clientes. Y porque cualquier situación inesperada, obviamente implica un paso hacia atrás. De los trabajadores que van a estar ahí adentro, que tienen que tener las garantías para poder trabajar con seguridad. Y obviamente de los clientes, de los ciudadanos uruguayos que tienen que tener la garantía que al entrar a una institución, como es un shopping center, con la aplicación estricta de este protocolo, que va a estar no solo con el control social, sino con el control de las institucionales del Estado, del gobierno nacional y de las partes, va a tener la garantía de la mayor o minimización de los riesgos posibles. La mayor certeza que se puede dar en el uso de un protocolo. De todos los que hemos firmado, este debe ser el más estricto de todos. Por eso moró tanto. Por eso moró un mes y 45 versiones. Bueno, el Ministro de Salud Pública también habló en esta conferencia de prensa a propósito de lo que será la apertura de los centros comerciales. Daniel Salinas dijo que para que el plan se cumpla, hace falta responsabilidad. Llamamos a que estos planes que están pensados con mucho cariño y con mucho profesionalismo, se cumplan. Y que cada uno asuma la responsabilidad personal también que tiene en mantener estos resultados parciales, que como ya dijo Rady, vamos empatando en la altura y seguimos empatando en la altura y tenemos nuevos desafíos. Pensamos que esto es un gran paso, que es muy responsable y que va a ser exitoso en la medida que mantengamos bajo control la situación sanitaria. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también se refirió al tema y sobre todo desde el punto de vista de lo que significa laboralmente para los trabajadores que vuelven a los centros comerciales. La apertura de los shoppings es un elemento simbólico, importante, como lo fue la apertura de las clases en el sistema educativo y por lo tanto ese paso hay que darlo con mucha seguridad, con mucha responsabilidad y así ha sido. Entonces esta activación que estamos decidiendo hoy va en la línea de pasos medidos, cortos, firmes y hasta ahora hemos funcionado muy bien porque si uno mira la secuencia, la construcción, la educación, los funcionarios públicos, los comercios, ahora los shoppings, hasta ahora no ha habido pasos en falso que serían muy preocupantes porque habría que pegar la marcha atrás. A propósito de eso, en el día de ayer hubo cero casos nuevos, lo hablábamos hace instantes nada más con el Ministro de Salud, teniendo en cuenta que se abren ahora los shoppings, ¿qué podemos proyectar de aquí en más? ¿Se está trabajando en algún otro protocolo? ¿Podemos ver más ramas de la actividad laboral, económica que se puedan reabrir en cuestión de días? Bueno, no hay que adelantar nada hasta que las cosas no están, pero es obvio que en la medida que vamos logrando avanzar y la situación sanitaria, la situación epidemiológica está controlada, yo diría que nada, no hay que dar nada por seguro, lo dijo bien el Ministro Salinas, hay que seguir con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de no cometer errores, de no dar pasos en falso, pero obviamente hay interés también de que haya actividad, de que el trabajo se recupere de la mejor manera posible, con el menor costo posible, y todo eso empuja, y a su vez la perilla principal sigue siendo la sanitaria, como dijo el Presidente ya hace unos cuantos días. Señores, el Senado continúo en esta jornada votando lo que es la ley de urgente consideración, hubo intensos debates, ya que se estuvo avanzando en lo que es el articulado que corresponde a las normas penales. La defensa del oficialismo a la sección seguridad pública se basa en la señal que se pretende dar. Es una lógica de protección, de respaldo a la acción de la policía, y también de reconocimiento a la autoridad legítima. Para la oposición el enfoque es equivocado y peligroso. Imagínense que tú estás en una manifestación, la manifestación, el Poder Ejecutivo entiende que está obstaculizando alguna circulación, tenés una discusión con el policía en donde el policía se siente agraviado, y te lleva detenido durante 24 horas, o sea, da paso a arbitrariedad, es el conjunto de la norma. El primer artículo del proyecto de ley de urgente consideración, cambios a la legítima defensa, requirió tres horas de debate. También generaron polémica la creación del delito, resistencia al arresto, la consideración de agravante de encubrimiento, y agregar el agravio a la autoridad policial al código penal. La sumatoria de estos aspectos lo que hace es poner la defensa en el agredido, e interpreta con un sentido claro cuál es la agresión, que muchas veces no es solamente la vida, el derecho a la vida que está consagrado en la Constitución de la República, sino también el derecho a protección a terceros, a su familia, a sus propios bienes, en el ámbito en el cual está definido. Por tanto, hay una capacidad mayor para que interprete el juez en función de lo que se quiere legislar, que es la protección a la víctima. Las primeras siete horas de discusión parlamentaria se concentraron en cuatro de los primeros diez artículos de los 476 que tiene el texto. El Frente Amplio cuestiona la redacción, la falta de consenso político para aprobarlos, y el margen de interpretación que dejaría el nuevo texto. Si un muchacho entre a por uvas en una quinta, está mal. Yo no estoy diciendo que eso está bien. Está mal y tengo claro que el dueño de la quinta se va a sentir afectado. Ahora, ¿lo resolvemos con que le dé un escopetazo en la cabeza y lo deje colgado del alambrado? O sea, la respuesta que queremos habilitar es una respuesta que establezca que entonces el homicidio, como respuesta a ese muchacho que saltó el alambrado para llevarse unas uvas, está bien, porque hasta hoy la legítima defensa es ante una agresión inminente. No es ante cualquier valor de derecho patrimonial, el que sea. En el día de ya les comentábamos que era intensa la actividad parlamentaria. Ayer, sobre la tarde, se inició una interpelación por el tema UPM2 a cuatro secretarios de Estado. Bueno, finalizó esta mañana, prácticamente cerca de las 7 de la mañana, esa interpelación llevada adelante por Cabildo Abierto a cuatro ministros de Estado. Los miembros interpelados, precisamente los secretarios de Estado, criticaron las cláusulas del contrato de UPM, pero a su vez admitieron que es una buena inversión. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, afirmó que la negociación del gobierno anterior con la empresa fue absolutamente desbalanceada y para eso leyó una parte del contrato. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato complementario haya sido suscrito. Y contestando entonces al comentario del diputado Valdomir, esto no es relato, esto es directamente el contrato. No obstante, consideró que la inversión es buena y están de acuerdo en seguir adelante. Cierro las clarificaciones con la pregunta del diputado Malán sobre si hay una revisión o una propuesta de revisión del marco legal vigente y claramente la respuesta es que no. Por su parte, el ministro de Industria destacó el gasto que tendrá el Estado en la compra de energía UPM. Tenemos una central en Punta del Tigre que costó 800 millones de dólares y la usamos en promedio del 8% del tiempo. Y esa central hoy generaría energía más barata que la que está en la compra de UPM. La ministra de Vivienda detalló los controles ambientales negociados por el anterior gobierno y cómo se llevarán a cabo y fue consultada sobre si continuarán las autoridades en la dinama. Con respecto al diputado Malán, con respecto a su pregunta, le informo sí, mi respaldo al director de la dinama, al señor Andrés, así como a los técnicos que integra la misma. Son técnicos capacitados y de gran profesionalismo. El ministro Heber confirmó que se hará la obra de un bypass en Sarandí Grande para que el tren no pase por el medio de la ciudad. Yo en el pasado he dicho, del pasado he dicho y repito y sostengo hoy aquí en sala que el contrato, los contratos, muchas de sus cláusulas son inaceptables y que son indignas. Lo dije y lo repito, señor presidente. Vamos a cambiar la hora de tema. Es tiempo de hablar de lo que es la Operación Océano, este caso de explotación sexual de menores. Ya son 18 las personas que han sido formalizadas. La Operación Océano ya se convirtió en la investigación más grande que haya existido en nuestro país por explotación sexual de adolescentes y es insospechado el alcance que pueda tener. Como informáramos, se habla de por lo menos 10 víctimas y ya fueron 18 las personas formalizadas. Las últimas tres fueron dos hombres y una mujer. Ese fue el resultado de la cuarta etapa de esta operación que lleva adelante la fiscal Darvinia Viera y detectives de crimen organizado. En este nuevo capítulo, por primera vez, el equipo de la Fiscalía pidió prisión preventiva para uno de los imputados. Se trata de un empresario que, según dijo la fiscal Viera, a nuestro noticiero, sin entrar en detalles porque el expediente es reservado. Si no era enviado a prisión, podría poner en riesgo parte de la investigación. Las posibilidades, peligro de fuga o el acercamiento a alguna de las víctimas. Además de este empresario, oriundo de Maldonado, un arquitecto también fue formalizado, en este caso sin prisión, por el mismo delito, retribución o promesa de retribución a menores para que ejecuten actos eróticos. Una mujer pareja de uno de los acusados fue imputada por contribución a la explotación sexual y proxenetismo. Ella ofrecía adolescentes a mayores de edad. Un escribano que también había sido arrestado en esta cuarta tanda de detenciones fue dejado en libertad, aunque se le impusieron medidas cautelares, fijación de domicilio y prohibición de acercarse a las víctimas. El caso que comenzó con cinco víctimas y unos 30 sospechosos de explotación sexual a raíz de la pericia a un par de celulares, ya duplicó el número de protagonistas de esta trama delictiva de sexo con menores. Vamos a continuar en este tema porque el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo en esta jornada que se trabaja en la protección de las víctimas de esta red de explotación sexual de menores. La unidad de víctimas de la Fiscalía General de la Nación se está haciendo cargo de toda la coordinación, la protección y la asistencia de estas víctimas. Hay una intervención muy directa y muy coordinada con la fiscal del caso y con las dependencias administrativas que están llevando adelante la investigación y además un diálogo permanente, tanto con Inmujeres como Inau, a los efectos de, como les decía hoy, bueno, estas personas tienen vulnerabilidades, las tenían antes de llegar al sistema de justicia, las tienen durante su transcurso por el sistema de justicia y las van a seguir teniendo después. Entonces el Estado tiene la responsabilidad de coordinar esa atención y esa protección. Se viene trabajando, no le voy a dar detalles por razones obvias, pero la unidad de víctimas está trabajando intensamente desde el primer día, pese a que en estos últimos días nos hemos sentido un poco, no voy a decir desbordados, pero la verdad que el domingo fue un día negro y estamos trabajando a marchas forzadas, digamos, con los recursos que tenemos para poder llevar adelante estas prestaciones que lo venimos haciendo con éxito, por suerte. Hablando de temas que tienen que ver con la justicia, les comentamos que el sicario uruguayo, conocido como El Oreja, que fuera extraditado desde Brasil, fue procesado en las últimas horas, pero declarará próximamente ante la justicia porque se lo vincula a otros siete homicidios. Entre los crímenes por los que es investigado el sicario uruguayo Javier Chagas León está el asesinato de una pareja paraguaya que el 6 de febrero del año 2016 circulaba junto a su hijo de siete años en una camioneta por avenida Zianatacio a la altura de Solimar. El Oreja ese día los abordó desde otro auto y efectuó varios disparos, matando a los dos adultos. La camioneta siguió su marcha con el conductor muerto y a su paso se llevó por delante una joven de 16 años que caminaba por la paralela a Zianatacio. La adolescente murió en el lugar. Por aquel crimen, El Oreja habría cobrado unos 10 mil dólares. También es señalado por su participación en un crimen ocurrido días antes a aquel hecho, el 30 de enero de 2016, cuando fueron asesinados un joven de 26 años y su sobrino, un bebé de un año. El Oreja llegó junto a otro delincuente en una moto a una vivienda del barrio Cazabó. Allí sacó un arma y disparó contra la propiedad, matando al joven de 26 años y al bebé que éste tenía en sus brazos. Es tiempo de avanzar en otras informaciones. El PIT-CNT reclamó medidas de emergencia y rechazó la Ley de Urgente Consideración durante una movilización desarrollada en esta jornada en medio de una paralización parcial. La emergencia, la verdadera emergencia es la gente. Con esa consigna, el PIT-CNT concretó este jueves un paro y movilización en contra del proyecto de Ley de Urgente Consideración y en reclamo de más medidas para favorecer el empleo. El secretario general del PIT-CNT fue el principal orador del acto en las afueras del Palacio Legislativo cuando al mismo momento el Senado iniciaba la votación del articulado del proyecto de ley. La central sindical se manifestó en defensa de la salud del pueblo, en defensa de los salarios y en reclamo de una renta básica de emergencia. Debemos entre todos asegurar que todos los hogares cuenten al menos con un salario mínimo nacional en este contexto. El PIT-CNT sostiene que esas son las verdaderas urgencias en tiempos de pandemia y no los contenidos del proyecto de Ley de Urgente Consideración. Ni por el momento, ni por la forma, ni por el contenido, creemos sea una respuesta, una iniciativa a la altura de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y populares. Y por eso la rechazamos, sin duda alguna. Este viernes está convocado el Consejo Superior de Salarios. Está previsto que en esa instancia, sindicatos y empleadores empiecen a discutir pautas salariales por un año puente hasta junio de 2021, hasta que pase la pandemia. El Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales tienen la palabra. El movimiento sindical planteará garantías para defender el trabajo y el salario. La Organización de la Movilización de este jueves adoptó medidas sanitarias por la pandemia. Procuraron que los asistentes mantuvieran distanciamiento físico y usaran tapabocas. El presidente del PITCNT, Fernando Pereira, se refirió a lo que significó el mensaje que hay en la movilización que se desarrolla en esta jornada. El despido es un golpe duro a la integración social y esto hay que medirlo con mucho cuidado para que efectivamente se den los incentivos necesarios para pequeñas y medianas empresas que mantengan los puestos de trabajo. Insisto, para construir un diálogo que tenga en el centro de la preocupación uruguaya la verdadera urgencia, que es el trabajo, que es que la gente para comer no tenga que hacer una cola en una olla popular, que 50.000 niños no se estén alimentando en ollas populares y decenas de miles de adultos, porque esto es solidaridad que a nosotros nos enorgullece porque sale de los sindicatos, de los barrios, de las comunidades, de los clubes deportivos, de organizaciones capilares de la sociedad, pero que naturalmente no puede ser un tema que se mantenga durante mucho tiempo, de forma tal que hay que tener políticas públicas estatales que puedan compensar esta circunstancia que le está tocando vivir a decenas de miles de uruguayos. Y ahí están las verdaderas urgencias de la gente. Yo quisiera que alguien me dijera en la ley de urgente consideración cuáles son las urgencias a las que yo estoy mencionando, el empleo, el ingreso, la desocupación, la pérdida de hogares por no tener con qué pagar el alquiler, la angustia de no tener con qué pagar la energía eléctrica, el agua o el internet o la garrafa de gas, ahí están los dolores de nuestro pueblo y vamos a tratar de identificarlos para que el gobierno tome acciones que permitan a la sociedad transcurrir por una circunstancia no deseada por nadie de la mejor manera posible. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a la movilización de esta jornada y dijo que era más difícil ver paros contra el anterior gobierno. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y la verdad que... A ver, todos los que actuamos en política, yo hace 15 años que era legislador, viví todos estos procesos. Era más difícil ver paros del PIT-CNT, a veces contra decisiones del gobierno anterior. Sobre el tema de la LUC, habría que ver sobre qué temas de la LUC es lo que están cuestionando. El PIT-CNT... ¿Qué sé? Que se desconoce. Dice que se desconoce por parte de la población lo que se está votando. Bueno, en realidad lo que se está votando es el Parlamento. Y pasó una cosa muy singular con esta ley de urgente consideración. Que más de la mitad de los artículos lo vota el Frente Amplio. O sea, no solo no se desconoce, sino que además lo comparte. Que se mejoró, que obviamente tuvo mucho que ver el trabajo parlamentario. Pero además una actitud del Presidente de la República, de ya en enero hacer público para todo el mundo un documento borrador. Que mientras el Parlamento buscaba la forma de funcionar para darle garantías a todos los legisladores. Y a toda la sociedad civil que quería ir a proponer modificaciones o ideas o sugerencias. Mientras eso se daba, el Presidente decidió enviársela a todos los legisladores 15 días antes que la ley estuviera en el Parlamento. Eso a mí, por lo menos en los 15 años que estuve en el Parlamento, nunca me pasó. El Presidente de ACE, hablamos de Leonardo Cipriani. Se reunió en esta jornada con el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para analizar la situación de contagios en la frontera. Bueno, en la frontera, por suerte, venimos mejor. Hoy es un caso nuevo en Rivera, que es una funcionaria que trabaja de la salud, pero que trabaja del lado brasilero. Y ya está hecha la línea epidemiológica para seguir testeando. En ACEGUA terminamos, ayer se terminaron la realización de 196 hisopados aleatorios que se hicieron sobre la comunidad y venimos con casos negativos. O sea, y en Artigas tengo entendido que de los tres casos que teníamos, uno ya, inclusive, bajó, recuperó y no tenemos casos nuevos. ¿Y en Dolores, que apareció un caso ahora? El de Dolores no tengo información. Cipriani, en el caso de este nuevo positivo en Rivera, ¿tiene que ver con los testes aleatorios? ¿Tiene que ver con el trazo de los casos ya confirmados? Era un contacto. Seguía una línea epidemiológica. O sea que los testes aleatorios, por suerte, en Rivera nos dieron todos negativos. ¿Y se suma un caso de Flores también? En Flores sí, se suma el caso de un camionero. ¿Todos los testes aleatorios, entonces, realizados en la frontera, la gran mayoría, en Cerro Largo, en Rivera y en Artigas, dan negativo, entonces? Los de ACEGUA todavía no los tenemos. Los de Rivera dieron negativos, por suerte. ¿Y ahí qué marco se tomó, como para decir, bueno, hacemos aquí, hacemos aquí, qué tipo de zona se buscó hacer? Ese trabajo fue un trabajo muy profesional, que lo llevó adelante el Instituto Nacional de Estadística, específicamente Diego Agual, en el cual se tomó un mapa de los barrios. Fueron principalmente cuatro barrios de Rivera relacionados con la gente que ya teníamos con la afectación. Y se hicieron, y después se hicieron en otros lugares, ¿no? Y ahí se fue, como hacen los estadísticos, se encontraron y se hicieron casi mil test. Y de los mil test dieron los mil negativos. Lo cual es buena noticia y eso quiere decir que el virus no está circulando. Todos los casos que hemos detectado fueron siguiendo la línea epidemiológica. En el día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Salud Pública, en el cual fue citada por Cancillería. Participó ACE, participó Cancillería y el Ministerio de Salud Pública. Y estuvieron en contacto, vía Zoom, con el embajador uruguayo en Brasil. Y con tipo el subsecretario, bien a ser, de Salud de Brasil. Y se viene avanzando positivamente en el acuerdo. El secretario de la Presidencia señaló que la iniciativa llevada adelante por la Intendencia de Montevideo sobre el paseo a cielo abierto no cuenta con el aval de los especialistas en salud. Mire, en estos temas creo que hemos sido muy claros. Nosotros tratamos de trabajar siempre sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. En el tema de la pandemia, del combate al coronavirus, de la prevención, que es la forma más importante de combatirlo, hemos trabajado mucho este tema como una causa nacional. Obviamente tenemos opinión al respecto, pero yo prefiero insistir sobre estas cosas. Los protocolos trabajados, demorados a veces, pero trabajados profesionalmente, que cuentan con el asesoramiento de las autoridades correspondientes, y que cuentan además con el aval del grupo asesor científico en horario de Presidencia de la República. ¿En este caso cuenta con el aval de ese grupo asesor la actividad del fin de semana de la Intendencia? No. Agregamos a esta información que la Intendencia decidió en esta jornada, en realidad a última hora de la noche de ayer, pero se supo en este día de hoy, que extiende el periodo del horario que tiene que ver con este paseo a cielo abierto, que se va a repetir el próximo sábado en el centro de Montevideo, y también amplía la cantidad de cuadras. Otros asuntos, el canciller de la República, Ernesto Talvi, se refirió en esta jornada a los uruguayos que han regresado a nuestro país, un número cercano a los 4.000. Empezamos una nueva fase. La nueva fase es identificar cuáles son los uruguayos que quieren regresar al país, no siendo varados, quieren regresar al país por distintos motivos. Trabajadores afrales que terminaron su tarea, estudiantes que se les suspendieron las clases, residentes permanentes que quieren regresar al país, o personas que tenían pasaje de regreso para una fecha posterior a la del 12 de abril. Hemos hecho por nuestros consulados una convulsa, y al momento tenemos unas 1.556 personas distribuidas en 54 países que están en situación de querer regresar al país de vuelta en una categoría distinta a la de los varados. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señaló que se iniciará una investigación interna para lograr una mejor eficiencia del gasto en alimentación. Pasó una cosa que es difícil de entender. Se estaban distribuyendo en los últimos tiempos unas 250.000 raciones diarias de comida. Ocurre la epidemia de coronavirus, se suspenden las escuelas, se convoca a las familias a que se registren para seguir recibiendo los servicios de alimentación, y en un momento de crisis, en un momento donde aumenta el desempleo, en un momento donde se reduce el ingreso de las familias, en lugar de registrarse 250.000 alumnos o más, como hubiera sido esperable, tal vez en una situación de crisis, se registran 60.000. Cuatro veces menos que la cantidad de servicios alimenticios que se venía sirviendo. Ese no es un dato fácil de entender. Puede tener muchas explicaciones posibles, y simplemente lo que es interesante es tratar de mirar la cosa con cuidado y tratar de entender qué se está haciendo. Porque, por ejemplo, si se estuviera dando servicio de alimentación a quienes claramente no lo necesitan, o si se estuvieran desperdiciando la dosis de alimentación, que finalmente no llegan a ninguna parte, bueno, entonces estaríamos tirando la plata. Este tiempo va a ser la primera pausa, venimos en instantes con más información. Salta, levanta, soga, escalón. Limpia, tonifica, gira. Corre, saque, sartén. Entrena, rollo, ritmo, lucha, buceo, nado. Surf, 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 surf. Baila, patina, guitarra, patada, pirata, perro, buceo. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte. Y en el año 2007 fue que empezó el primer shack, el Azul, que fue el primer shack que entró acá al Uruguay y que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. O sea, tenemos cinco camiones hoy por hoy en la flota que por algo esté... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo, si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba... Todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y cómo anda? ¿Para qué vamos a hacer pruebas ahora? Ya sabemos lo que es el shack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones shack, la marca fuerte. A la gripe, ponele el brazo. La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población. Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. Ande. ¿Por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobredad. Se lo merece. Dese la oportunidad. El país te trae una colección que hace historia. Biblioteca Ana Ribeiro. 12 libros que recopilan todas las investigaciones históricas realizadas por una de las voces imprescindibles en la historiografía nacional. Con su reconocido estilo claro, profundo y ameno aborda temas que nos ayudarán a entender una época y su sociedad. A partir del sábado 6 de junio a 170 pesos. Pedila en kioscos y supermercados o comunicate con nosotros que te lo haremos llegar con tu canillita. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora la red.uy La red. Tenés que ver. señores, el uruguayo Luis Suárez habló de la vuelta a la actividad y de la expectativa por lo que vendrá. Guisar Malmada habló de su sueño de dirigir la selección. Los mejores jugadores de la liga igualmente con un jugador determinante tuvo un crecimiento muy importante en su rendimiento en su asistencia y en su gole. No me cabe ninguna duda que van a parecer interesados en él. Aparte, se ha ganado un lugar de vincularle en la selección con Cavani y con Suárez que es muy poca cosa y todo eso también le ha dado un impulso y una confianza que lo ha visto traducido en su crecimiento. Nosotros hemos recibido oferta de todos los países y estamos por elección. Podríamos haber estado en Argentina, Brasil. Estamos aquí porque elegimos y creíamos que el fútbol que nosotros iba a hacer crecer como entrenador y elegimos la decisión que nos da bien que seamos queriendo en la selección. Quizás uno con objetivos y como meta va a dirigir la selección de nuestro país siempre para cualquier entrenador es muy motivante. Serían las cosas que no tienen en el futuro y que tenemos organizaciones en su momento que no se iban o se iban a acabar. Pero bueno, en esas cosas veremos lo que sucede. Nos vamos ahora al panorama internacional pero nos vamos a quedar aquí en la región porque en Brasil fallecieron 1.300 personas en las últimas 24 horas a causa del coronavirus. En el caso de Brasil, el país más castigado de la región, el total de muertes por la pandemia superó las 32.500 y se teme que en los próximos días el gigante sudamericano sobrepase a Italia como la tercera nación con más fallecimientos. Oficialmente se han reportado más de 584.000 contagios pero los expertos sospechan que ante la falta de pruebas en el país de 210 millones de habitantes los números reales son probablemente mucho más altos. En total, América Latina registra oficialmente cerca de 1.200.000 contagios y más de 57.000 fallecidos. De Brasil nos vamos ahora a Noruega donde 8 viviendas fueron destruidas tras un devastador devastador bien digo desplazamiento de tierra. En el video se aprecia como el deslizamiento de un pedazo de tierra de más de 600 metros de ancho y 150 metros de alto arrasó con 8 viviendas junto al Mar del Norte en Noruega. En las imágenes registradas se muestra como la tierra va cediendo poco a poco y luego de manera más violenta se desplaza al mar. Una persona fue evacuada de una propiedad y no se registraron víctimas mortales ni heridos. La policía que no pudo ingresar inmediatamente por la inestabilidad del terreno realizó una operación de rescate por aire y mar. Las edificaciones destruidas eran casas de vacaciones que según las autoridades estuvieron ocupadas por sus propietarios en el reciente feriado de descanso en el país. Varios deslizamientos más pequeños ocurrieron luego del principal. La Dirección Noruega de Recursos Hídricos y Energía está monitoreando la situación y las autoridades advirtieron que es posible que ocurran otros deslizamientos en los próximos días. señores, contamos ahora que el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo justificó en las últimas horas tras una denuncia haberle adjudicado un escritorio a su pareja algo que está prohibido esto fue en la propia sede de la CND El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo Miguel Loinás justificó el haberle asignado un escritorio a su pareja en la oficina del organismo a pesar de que eso está prohibido en el decreto 30 del 2003 que regula el comportamiento de los funcionarios públicos En declaraciones al semanario Búsqueda Loinás dijo que su pareja que antes se había desempeñado como su asesora tiene un escritorio en el organismo al que le lleva a diario el papeleo de su actividad privada pero no cobra un sueldo ni está en planilla en la corporación El jerarca agregó que solo de esa forma puede seguir con atención sus negocios privados y que si no lo hiciera de esta forma no podría estar tanto tiempo en la corporación Consultado sobre por qué no dejaba su actividad privada para dedicarse en tiempo completo al organismo dijo que con el sueldo que cobra como funcionario público no puede pagar todos sus gastos El 11 de mayo Loinás contrató a su pareja como su secretaria con un sueldo nominal de 113.356 pesos sin embargo a raíz de que una auditoría alertó que la normativa prohíbe que trabajen en una misma oficina un funcionario que se haya vinculado con su jerarca por lazos de parentesco la mujer debió renunciar a pesar de la renuncia la pareja de Loinás sigue yendo a la oficina aunque sin cobrar un sueldo algo que igualmente no está permitido bueno les decíamos que surgieron novedades en torno precisamente a esta situación el presidente de la república Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia al presidente de la corporación nacional para el desarrollo y lo ven allí ustedes en imagen a Miguel Loinás escuchábamos el informe pero les reiteramos que la polémica se inició tras conocerse las declaraciones de este director al semanario búsqueda donde contó que había contratado a su pareja como asistente personal pero tras una notificación del área jurídica donde se le indicó que no era pertinente le solicitó que se apartaran no obstante Loinás reveló que instaló en la sede de la corporación una oficina separada para que su pareja le continuara llevando documentación de su trabajo personal tras la solicitud del poder ejecutivo del presidente de la república Miguel Loinás renunció en estos últimos minutos a su puesto allí en la corporación nacional para el desarrollo En otros asuntos denunciaron a un ex funcionario de la URCEC por destruir documentación A las 11 de la mañana del lunes un funcionario de profesión abogado que hasta hace dos meses trabajó en calidad de paz en comisión para un director en la unidad reguladora de servicios de comunicación fue visto en las oficinas de su anterior trabajo público en actitud sospechada filmaciones lo muestran entrando al lugar abriendo armarios de la secretaría general y retirando carpetas que luego puso una máquina trituradora estuvo casi una hora revisando documentos destruyendo y acopiando el abogado estuvo en paz en comisión en esa unidad entre el 1 de junio de 2015 y el 13 de abril de 2020 cuando resolvió volver a su antiguo puesto en el poder judicial los videos de las cámaras de seguridad también demuestran que el ex funcionario se retiró con un bolso con documentos la presidenta de la ursec mercedes aramendía presentó una denuncia penal describiendo los hechos y adjunto tres dispositivos con los videos aramendía hoy mantuvo una reunión con el secretario de la presidencia álvaro delgado para tratar este asunto que es considerado muy grave en la torre ejecutiva también en el día de hoy el directorio de la ursec se reunió para discutir el inicio de una investigación administrativa telenoche habló con el ex funcionario de la ursec que es acusado de destruir documentación y se limitó a decir que no hablará hasta ser citado por la fiscalía ese lunes en el que el funcionario fue a destruir documentos se publicó una entrevista con el diario el observador en la que aramendía aseguró que la ursec abrió una caja de pandora llena de arbitrariedades e irregularidades inicialmente la denuncia recayó en el fiscal Diego Pérez quien entendió que como el denunciado continúa siendo funcionario público corresponde que el caso sea investigado por una de las fiscalías de delitos económicos en otros temas el diputado del partido colorado martín melazzi fue denunciado denunciado públicamente por ofrecer a productores de la república argentina ayuda para ingresar al país en medio de la pandemia el diputado colorado martín melazzi integra ciudadanos el sector del canciller Ernesto Talvi es empresario de Soriano vinculado al sector agropecuario según el semanario búsqueda melazzi contactó por whatsapp a productores argentinos que tienen actividad en Uruguay para ofrecerles ingresar al país pese al cierre de fronteras ocasionado por la crisis sanitaria el mensaje en su parte principal dice los productores que viven en Argentina y tienen actividad laboral en Uruguay y necesitan ingresar al país oriental por motivo del levantamiento de cosechas la diputación de martín melazzi en conjunto con el ministerio de relaciones exteriores está realizando el relevamiento de la información de dicha personas para llevar a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a las normas sanitarias establecidas pide que se pase sus datos al correo electrónico del diputado y a un número de teléfono al que llamó búsqueda atendió una mujer que dijo ser secretaria de melazzi tú subproductor argentino le preguntó la secretaria del diputado no soy periodista quería saber cómo funciona el tema la mujer preguntó entonces si iba a sacar algo en la prensa y el periodista dijo que si valía la pena bueno dejame hablar con martín y te llamo dijo la secretaria y nadie volvió a contactarse con el semanario fuentes de cancillería dijeron a búsqueda que no se trabaja en ningún plan para el ingreso de productores desde argentina esta tarde y tras recibir una llamada del canciller Ernesto Talvi melazzi hizo público un pedido de disculpas a través de su cuenta de twitter en el afán de cumplir con nuestra tarea de representación de la ciudadanía de ayudar a los productores rurales argentinos con campos en Soriano y Río Negro afirme que nuestra diputación en conjunto con el ministerio de relaciones exteriores está relevando información esto no es así no existe ni existió ningún acuerdo de coordinación con dicho ministerio pido las disculpas del caso y en esta jornada el canciller de la república Ernesto Talvi fue consultado al respecto de esta situación del accionar de melazzi que responde a su sector Ciudadanos el canciller dijo que cometió un error de comunicación lo que el diputado melazzi hizo fue trasladar casos como lo han hecho otras decenas de personas como digo cometió un error de comunicación en atribuirle una coordinación institucionalizada con cancillería que nadie tiene ni el diputado melazzi ni ningún diputado ni ningún senador ni nadie porque estas cosas se resuelven por el organismo competente cancillería entre ellos caso por caso de acuerdo a los méritos de cada uno así que por el momento no hay prueba de que haya sido más allá que simplemente que un error de juicio todos lo tenemos y como ya saben cuál es nuestra filosofía nosotros no linchamos a la gente le damos el beneficio de la duda el ministerio de trabajo y seguridad social convocó al consejo superior tripartito en este caso hoy en el sector público el tema sustancial entre del consejo superior público es el tema presupuestal es la discusión del presupuesto y todavía el presupuesto no está o sea que digamos la parte más densa del diálogo en el consejo superior público ocurre cuando esté la propuesta presupuestal y ahí es obvio que va a haber un diálogo con los trabajadores cambio lo de mañana el consejo superior tripartito del sector privado es convocado por nosotros con la propuesta de los lineamientos y la pauta que el poder ejecutivo va a proponer a las partes ahí está el año puente la idea es justamente establecer un año puente con contenidos que como ustedes comprenderán hasta que no se los hayamos informado a trabajadores y empleadores no los vamos a hacer públicos porque no corresponde los primeros que se tienen que enterar son los directamente involucrados ¿pero va a haber posibilidad de mantener convenios que tienen cláusulas de inflación hasta el 10%? a ver acá hay un final de la séptima ronda y va a haber una octava ronda salarial corta de un año esa es la idea que además la tomamos de los propios actores porque la idea de un año de un periodo puente de un año fue de sindicatos y de empleadores el tema es que pones en el puente que pones en las cabeceras y que pones en el transcurso del puente y eso es lo que lo que vamos a conversar mañana vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas dólar 4165 a la compra 4405 a la venta euro 4611 5141 real 744944 peso argentino 018064 unidad indexada 4633 unidad reajustable 1255 con 72 hacemos la última pausa venimos en minutos nada más ah esto es espectacular es un auto con carrocería un vehículo que tiene terrible dirección para donde lo vuelques el responde porque te rinde el combustible también quiero que te diga la verdad te voy a decir fui a mirar el otro que está allí al lado también pero no me convenció fui a mirar este sí me convenció totalmente todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones este es el que da la propaganda no, ese no es propaganda eso es verdad es un vehículo que es liviano chico rápido que andas por ahí para todos lados lo metes en cualquier lado yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto me siento más confiado fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte ¿por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad se lo merece desde la oportunidad La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino and Resort lanzan experto en turismo y entretenimiento tres meses intensivos con doble titulación cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la Ude a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica la Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan experto en turismo y entretenimiento informes e inscripciones info arroba ud.edu.uy A la gripe ponele el brazo la vacuna contra la gripe está disponible para toda la población tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones cuidándonos entre todos somos más fuertes Ministerio de Salud Pública Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Una de las medidas adoptadas por el Gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad Consiste en préstamos blandos para monotributistas unipersonales sociedades de hecho y SRLs y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy En unidades indexadas y sin intereses equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza Al coronavirus lo combatimos entre todos Plan Nacional Coronavirus Presidencia de la República Ande Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR fue un aporte de Andebu a la comunidad Nos vamos antes del final al departamento de Rocha donde se viene trabajando para lo que será la reactivación del sector comercial Bueno sí la verdad que ha arrancado un poco el comercio a trabajar a trabajar ¿verdad? un poco ya que Rocha tiene la suerte de no tener coronavirus o algún caso nomás en Chuy que más bien que no está ni en Chuy los comercios se han reactivado obvio que los comercios han tenido su cuidado ¿verdad? o sea como obvias razones el tema del tapabocas el tema de no haber mucha gente adentro de los comercios pero se nota una reactivación y la gente con muchas ganas de trabajar ¿verdad? por un tema tanto económico como para salir de las casas Las ventas han aumentado comparando lo que fue el comienzo de la pandemia A ver esto es así hay sectores que por la pandemia no tuvieron recesión ninguna por ejemplo los supermercados supermercados y almacenes las grandes superficies porque fueron el lugar de abastecimiento de la gente las chicas superficies o sea los almacenes Rocha tiene la cuestión del contrabando que se iba mucho la gente hacía Chuy a comprar cosas hoy el Chuy al estar cerrado y estar cero kilos no tenemos eso entonces están volviendo a comprar los almacenes y los almacenes tienen una venta superior vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de esta noche el canciller de la república Ernesto Talvi informó este jueves que ya fueron repatriadas 3.965 personas de 67 países que estaban varadas por la pandemia del coronavirus sin embargo aún quedan por regresar uruguayos y extranjeros residentes en el país desde Ecuador Colombia Guatemala Salvador Honduras Cuba y República Dominicana el sicario uruguayo Javier Chagas León conocido como el Oreja Donato fue extraditado desde Brasil entre los crímenes por lo que es investigado está el asesinato de una pareja de paraguayos en 2016 que circulaba en una camioneta por la avenida Gyanatacio a la altura de Solimar en Ciudadera Costa la camioneta siguió andando con el conductor muerto y a su paso atropelló a una joven de 16 años por aquel crimen el Oreja habría cobrado unos 10.000 dólares la presidenta de la unidad reguladora de servicios de comunicaciones Ursec Mercedes Aramendía presentó una denuncia penal contra un exfuncionario de esa unidad reguladora por la destrucción de documentos filmaciones de las oficinas lo muestran ingresando en el lugar donde había trabajado abriendo armarios de la Secretaría General y retirando carpetas que luego puso en un ámbito